de las inversiones en nuestro país y su competitividad, teniendo siempre como propósito la búsqueda de los mejores beneficios para el país y sus ciudadanos. Recientemente se dio el proceso de prórroga del contrato con Panama Ports. En este caso, el contrato pactado en 1997, Ley de la República, fue a 25 años prorrogables automáticamente por igual periodo, es decir, 25 años adicionales condicionado al cumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones del contrato. En ese sentido, por ley, es la Contraloría General de la República, con su equipo de auditores, la entidad responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos con la Nación, y la auditoría de la Contraloría concluyó que efectivamente se habían cumplido las cláusulas del contrato. Ahora, Panamá recibirá 164 millones de balbúas, así como 7 millones de balbúas como mínimo en concepto de dividendo por año durante los próximos 25 años. También es importante resaltar que al finalizar los próximos 25 años, los bienes de Panama Ports pasan a ser propiedad de la República de Panamá. Pueblo panameño, los esfuerzos tanto del Gobierno Nacional como de los sectores productivos empiezan a concretarse en la recuperación de las actividades económicas y de los empleos. Cabe destacar que la industria de la construcción empieza a dar muestras de recuperación al registrar un incremento de 12.1 por ciento de la producción nacional de cemento gris.